Lupita es una mujer que porta 14 kilos en equipo para cuidar a la ciudadanía y la responsabilidad de proteger y educar a dos niñas. Es elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla Capital, así combina su vida como madre y policía. Con parte que tomó la decisión de ser madre a los 20 años. Inició una carrera en Derecho y después en Informática que desafortunadamente no pudo concretar. Poco a poco salió adelante y logró ingresar a la Academia de Policía. Yo tengo 34 años y hace año y medio y decido ingresar a la policía. ¿Por qué? Pues tenía yo muchas ganas de proteger, de ayudar a mi comunidad, a los ciudadanos. Bueno, yo hace 14 años me convertí en mamá y sí, a veces se duda de ser policía por el riesgo que se corre, por el tiempo que vas a dejar a tus hijos solos y en ausencia tuya, pero también hay que ser en esta vida valiente. Detrás de esta investidura está una madre que tras una jornada de trabajo llega a casa para cumplir con sus obligaciones, cocina, revisa tareas y pasa tiempo de calidad con su familia. A decir de Lupita, sus hijas sienten gran respeto por su trabajo e incluso se enorgullecen. Y sí recuerda la primera vez que la vieron con el uniforme. Mis hijas se quedaron con carita de guau, me dijeron, guau mamá, te ves bien grande, te ves impresionante, te ves muy bonita. Y también yo cuando me vi al espejo vestida de policía, la verdad me emocioné muchísimo. Yo me siento muy orgullosa cada que me pongo mi uniforme de ser parte de la corporación. Sí, de hecho me comentaron que siempre que entran a las clases, pues que empiezan a preguntar en qué trabajan tus papás y todo. Y ella me comentó, ya quiero llegar a la escuela para que me pregunten en qué trabaja mi mamá y yo les diga que es policía. Esta mujer afirma que su principal motivación para combatir a los delincuentes son sus hijas. Desea aportar a la tranquilidad de las familias y cada que sale a las calles lleva en mente cuidar a los hijos de otros como los propios. Es mi principal inspiración, uno como mamá, sobre todo de dos niñas, en una sociedad tan conflictiva para las mujeres. Sí me motiva, cada día que yo salgo yo quisiera poder quitar un poquito de esa inseguridad que hay en la calle para que cuando ellas se subieran grandes pudieran salir a la calle sin miedo. Y que las personas allá afuera estén seguras que yo voy a cuidar de sus hijos como quisiera que cuidaran de las mías. Ante cualquier situación de peligro sabe que rendirse no es una opción. Sus dos pequeñas la esperan en casa. El amor de madre no distinga profesión ni ocupación. Es la valentía y el instinto de protección lo que da valor a la palabra. Canal 13 Puebla les desea un feliz 10 de mayo. Con imágenes de Nadia González, Rocío Carvente, Noti13.